Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá Te sufrí el tío acestado Tenía caminos a pares Vamos pa' allá, venga, a ver Me voy a pillar una de estas, me voy a pillar una de dos ¿Qué me pilló? ¿Velocidad, Keylon? ¿O el salto? Yo no lo que yo... Con Trisano yo nunca me mejoro nada hasta que llego a línea Vale Ya, normalmente yo tampoco, pero por si acá Vale, ya está Yo voy aquí Me la juego, me desbloqueo la Q O sea, la W Vale, le doy atrás ¿Cómo baila esta? La Jinx que lleva Vale, lo mismo que yo Y lleva más daño que yo ¿Y tú cuánto llevas? 55 de... Solo llevas 55 de daño A ver, te pillas pociones, cabrón ¿Pociones qué más da? Bueno, que te sobraba pociones, tío Que no, que yo me lo guardo por si acá ¿Salgo ya o sigo aquí? Tú aguanta ya En cuanto entre aquí y la otra, la reviento, la cabeza No, te reviento ya a ti Te saca 20 de daño Vete para atrás que te va a enganchar el 3 No, no creo Es tu pokea Fuera, fuera, fuera No, ya va Vale, ya está Si solamente toca algo, ¿no? ¿Está muerto? Buena ¿La has hecho a prender o qué? Sí O sea, no la había hecho a prender Le había hecho a la habilidad No, no te asombro Es que es el farol ahí Es para recoger las almas Porque si me haces como me pega la torre Ya, ya Te vienes al medio y nos cargamos Vamos a la alquimia ¿Cómo está de vida? Vale Pero espérate que ha venido ya por aquí el otro Nos encontrará y no creo que tarde más mucho Ya, pero la Jinx ya está a nivel 3, ¿eh? Yo aviso Vale, vale No, 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 por ahí no ¿A dónde vas? Es que eres un pringado, tío Ya te ha letratado Vamos, vamos para abajo Es que eres un pringado, tío Si no, ¿cómo entro? Pero es que la idea es que no La idea no era que entrar La idea era que te quedaras ahí Dejaras pusear Y luego entraba un pringado Ah Si no me explicas eso No tienes táctica de batalla Vaya mierda Vale, buena esa Jinx Madre mía, buena esa 3 también Se les veía potentes Eh, te pokea al 3, ¿eh? Ya No pasa nada Vete, vete, vete Ya, ya No, salto Vale Tú, menos mal que tengo lo del saltito Te los haces o te hace falta ayuda Al Gailón Ah, está muerta Madre mía, chaval Es tío, ¿ves, eh? Sí Para que mentirte Y saber lo mejor de todo Que el flash ha sido sin querer totalmente ¿El mío? No, el mío, el mío O sea, me he tirado el flash Y ha sido lo justo Para darle un básico Y matarlo luego No Vamos a tirar ya a torre No, ni qué coña Cuando pegas a la torre Es el mejor atracu Vete Ya Ya Vete Vete Ya aguanta la línea Va, va 3, 2, 1 Me empieza a hacer la sanguinaria, ¿no? Kailón Dime Me empieza a hacer la sanguinaria Sí Vendo el escudo reliquiaba No ¿Por? ¿Por? Pues nada ¿Por qué no? Porque a mí me da oro Cuando tú matas a niños Si teniendo en cuenta Tú eres que más niños Tienen que matar Ah, vale Estoy llevando Está muerto No Fail mío Fail mío Fail mío Que ha venido a reventar Pregunta mientras golpees Vete, vete Vete, vete Tú, tú, te reventa Ya, ya, ya ¿Salto? No, no lo tengo Es que eres un pringado, tío Bueno, por lo menos A Jhin no se ha llevado bajas Pues la verdad es que no sé qué prefiero Ba, venga, venga Bajo, venga Bajo, venga Bajo, venga Que venga Mi alineo está segura Ahora Solo Voy a dejar Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que Quieres Que Quieres Quieres Venga Que Quieres Vale, me quedo ahí Y cuando pasen Me tiro encima Madre mía que quiero, eh Les sigo Ya te ven, eh Salta de ahí Vale, ya está, ya está Para tu momento Ahí tienen Guardián, eh Nos estaban viendo Ya, si no, si es la verdad Fuera, fuera Fuera, fuera, Keylon Fuera, fuera ¿Qué? Que fuera, fuera, Keylon Fuera Ah Tú, tío, que es que lo más penoso es que todavía no soy nivel 6 Yo soy 7 Yo soy 7, ¿sabes? Ya Me voy a ir a base Me voy a ir a base No te metas a fondo, eh Ya, ya Ya sabes lo que pasa cada vez que... Buah, el G se va a salvar por los pedos No, 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 no ¿Cómo se llama esto? Eh, Static Static Aquí está Tío, ya empezamos En serio No te puedo dejar solo, ¿qué? Vete, vete, vete Buah, está muertísimo Buah, está muertísimo Ya, ya, ya Tengo el Pirlash y encima tengo esto Ya está muerto Que no... Fuuu Es que no te puedo dejar solo, tío En serio Es que siendo nivel 5 Si no me dejan matar minions Pero... Pero si es que tú puedes matar minions Y lo que pasa es que si tú matas a mí también me dan oro Si es bueno Si yo no te he dicho que no matar a minions No, 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 no Vale, ya tengo la ulti No te tires a lo loco Le quito más allá Con un básico que ya me con un corcho Es flipante No, déjale... Déjale es porque... Vente aquí Cuando pasen te los mando hacia tu lado, ¿vale? A ver, la idea es que tú salte detrás suya Vale, ya no se ha visto Venga, es falso Vale, vete, 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 vete... Ya, ya, ya Tranquilidad Vale, ya está, ya está, ya está Sí, ya está ¿Dónde vas? No, la ulti ahí no, tío Vale, vale, vete, vete... Vale, vale, vete, vete... Ya está, ya está, ya está, ya está... Vale, vale... Tiramos a la torre, tiramos a la torre y nos tiramos No, cabrón, ha hecho falta mal Vamos a hacernos al fantasmita este que hay aquí Vale Vale Tú, que ya tengo 2.000 Ya tengo 1.500 Pero vamos, yo ya llevo la sanguinaria, así que... A mí todavía... Yo todavía no Me tiro No, 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 si vamos a hacernos el azul Vale, vale Para mí, vale No, no, no te tiré, no te tiré, eh Vale, me voy a base que no tengo nada No, vete a medio, vete a medio Vale 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 Vale, ya está, déjalo Vamos a formar medio Vale, vete Ya Bueno, espérate que ahora me faltan ya 3, 2, 1, vale Si la traes Vamos a flash ahí, tío Era un momento decisivo Bueno, sí Me voy para base Ahora me hago un huracán Huracán a distancia Espero que ha salido alguno y le llevas para atrás Vale, a ver Dime Me voy a cargar a estos minions No, no, no Vale, voy para allá Toma por culo Vale, Keylon Te baja uno Creo, vamos Si, mira Hombre, que se le baja No No me lo creo Mierda Félmio, félmio No, no Culpa mía Que no le he saltado Vale, da igual Ya tengo el puñal de esta tí Ya estiope, ya estiope Me voy a comprar estas Para correr más Y ya está Venga, vale Y 395 Que me voy a gastar en otra espada Venga Buah, tú Es que 3 en medio es mucho Hola ¿Qué pasa chavales? Aquí Gulebex Que calle Casi vino Madre mía ¿Le habrán puesto copyright a eso? Ya sabe Bueno, maniáticos de Willyrex A lo mejor sí Ni la tía es ahora mismo La que menos me preocupa Madre mía chavales Como revento torres 3 es support 3 es support Me apoya 3 es support No sabes lo que va a dar No sabes lo que va a dar No, mierda La he cagado ¿Por? Porque si le hagas a echar la ulti bien Y se la come 3 Le mata a los 2 de hecho Pero bueno No se puede tener el torre en esta vida Ay, Dios mío No te lo haces, eh Vete Vete Ya, ya Me he dado cuenta Cuando me ha empezado A bajar la vida Está muertísimo allí Venga, bueno allí Como feria Madre mía Que grande Uh, tío Que por aquí hay un Jinx Madre chaval Tú, imposible que no me haga el fantasma Yo creo que tú no me la jugaba No, no Si ya me han matado Pero por lo menos me he hecho el fantasma ¿Y a qué te vale? De nada Pero por lo menos me he hecho el fantasma Venga, Keylon Tira la torreta De tres golpes ¿Cuánto llevas ya de ataque? 198 No llevas tanto 200 Pero mis habilidades son la hostia 201 202 202 Hazte caso Keylon Hazte caso Me voy a hacer el blue Ja, ja ¿Alguna vez te has hecho con algún personaje el varón solo? Tú solo Sí ¿Con quién? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Madre mía Me ha dejado vivir esta vez Madre mía, chaval, como mato gente ¿Pero cuánto le has quitado tú? Pues de dos hostias nada más Pues eso, que qué te pinchas Que me pincha droga, hermano Su hermano se pincha droga Ah, mira, llevas mi blue Llevo mi blue Madre mía, chaval Jinx está muerta Uff Me ha salvado toda la vida esa habilidad, eh Contempla Giras alas, margaritas Esta partida Esta partida no me ha salido bien con Tristana Bueno, y si queréis acabarla, acabarla, eh No, ya me piro Vale, voy a ayudarle ¿Qué pasa, chaval? Esa que huele a la vez Tú, tío, siempre me hacen la misma, eh No, tío Nos acabamos de marcar un Maze Fijo No Queda uno vivo Y esta FK Más o menos Yo creo que está esperando para comprar algo No importa No importa Me encanta No importa No importa No importa ¿Qué, qué, 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 qué Kare, 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 kare ¿Qué te calles? Ahí don kare Hostias Mira cuánto le quito a este Toma Pilla, pilla la Jinx Mira, chaval Me hago una penta con el 3 Y cierro el canal de YouTube A ver, Kaleon Que no prometas cosas Que como te hagas una penta con este Que ahora estás empezando a usarle Vas a tener que cerrar el canal de YouTube No, ya no me la puedo hacer una penta, menos mal Toma Toma ¿Has visto cuánto le he quitado un básico? No ¿Has visto lo rápido que disparo? No Parezco una penta Ahí, adora Corazón De bonas Con terdeca La sombra Madre chaval Estoy por ponerme para llegar a hacer Simplemente velocidad Me quito todo Y me pongo a hacerme solo velocidad ¿Qué te parece, Kaleon? ¿Midea? Idea Pero yo estoy recoprando Vídeo a los fantasmas Madre chaval Me acabo de cargar al red De dos hostias Bueno, Tristana Llegas ahí y te haces la cuadra Bueno, Tristana no está haciendo literalmente nada Tú, Kaleon Vas ahí y te hacías la cuadra Ya no Han recuperado ya todos Vida Voy a dejarme hacer flip-puss Es que mira como caen las torres Le matan, se le cargan ¡Qué grande soy, por Dios! Yo te salvo, Kaleon Madre mía, me atremil cuatrocientos de pasta Y encima ahora tengo defensas que te cagas ¿Qué me vas a comprar ahora? Más daño, más daño Una hidra No, sí No, hidra ¿Hidra? La hidra no te merece la pena ¿Y qué me compro? Un guardián No, cómprate El huracán Así tienes un setenta por ciento más de velocidad ¿Qué te has comprado? El medallón solar de Iron De Iron Voy yo ¿Por qué no entráis a cargaros el nexo? Si con lo ves que... Mira, así se hace un dragón, Adri ¿Tú, pero cuánto quitas por básico? Doscientos veinte ¿Me ha bajado la vida? Pregunto Nada, estaba casi Estaba casi Tú, 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 tú ¿Qué? Uy, se está perdido ¿Qué? Se está perdido Para hacer los gilipollas ¿Pero cómo se han podido matar a todos? Yo para hacer los gilipollas, más que nada Hombre, que sí está perdido Vamos a ver No sé que llegue esto ahí y te haga... Una triple Qué buena esa Mira cómo remonte esto Tú, 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 que quieren atacar ya el nexo Quiero renacer Cuatro, tres Cuatro, tres Dos Uno Vete, 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 vete Va, voy a quitarme estos niños Va, voy a quitarme estos niños Vete a limpiar todo, panda Vale Para hacer los gilipollas, tío, es que sé que estaba ganado Bueno, yao, ya sé yo Buena, esa ha caído Se están haciendo varón, ¿eh? ¿Estás seguro? Segurísimo Llegamos y se lo intentamos quitar No, ¿no estás haciendo ese varón? Hostia, ahora vienen a hacerse varón No, ni se te ocurra, ni se te ocurra entrar Ya lo sé, tranquilidad Vete, 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 vete Vete Por aquí, Elon Te iba a echar la linterna ¿Qué va, qué va? Se le está ¿Se intentamos robar? Sí, 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 quédate por aquí Tres Yo me tiro Se la has quitado Sí, corre Tú, Keion, qué pro eres Corre, corre Corre Que no me consigo teletransportar ¿Barrera? Tú me has matado Me da igual, me da igual Ya tiene uno ¿Está grabado, no? Joder, que se está grabado Madre, chaval Pero como te lo has hecho No preguntes Que no es surrender, coño ¿Qué dice de surrender? Aquí se termina, coño Venga, tú, Keion Ahora los tienes que aguantar a todos Madre, tú, tú, tú Pero que te haces la... No No te haces nada A mí me quedan 17 segundos No, estoy perdido Está perdido Bueno, espérate Que a lo mejor el crony este Aguanta ahí a tope de power Y me da tiempo a renacer a mí No quieren acabar No, se ha acabado El robot de balón Madre mía, chaval Eh, fripa, eh Robada de dragón Épica De balón, épica O sea, pero épica es poco, chaval Esto lo tienes que subir, Keion Da igual que hayamos perdido Da igual, da igual Da igual Ala Da aquí favorito Hasta luego Adiós Gracias.